Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video te explicaré cómo eliminar el bloqueo que te impide seguir a otras cuentas en Instagram, por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo, utilizada por millones de personas para conectarse con amigos, familiares y seguidores. Sin embargo, a veces los usuarios pueden enfrentar problemas como el bloqueo de la capacidad para seguir a otras cuentas. Este tipo de bloqueo puede ser frustrante, pero en la mayoría de los casos se puede solucionar siguiendo algunos pasos simples. Ahora te mostraré dos soluciones que son muy efectivas cuando ocurre este problema. Lo primero que debes hacer en estos casos es actualizar tu aplicación de Instagram. Como pueden observar, ahí está la aplicación de Instagram y vamos a actualizarla. Para ese caso vamos a dirigirnos a la Play Store y vamos a buscar a la aplicación Instagram en el buscador de Play Store. Y como pueden observar, nos está pidiendo una actualización. Seguramente es por este problema. Vamos a darle en actualizar. Muy bien, ahora cuando ya les haya abierto la aplicación de Instagram, vamos a observar que ya han cambiado algunas cosas. Si vuelven a intentar nuevamente seguir la cuenta, pero si la cuenta ya no les deja seguir o persiste el problema, vamos a reportar el daño a la ayuda o soporte que nos ofrece la aplicación. En ese caso vamos a tocar en nuestro perfil y luego en las tres rayitas horizontales que se muestra arriba. Ahora en la parte de configuración y privacidad, nos vamos a dirigir hasta la parte de abajo donde dice ayuda. Allí en la parte de ayuda vamos a colocar donde dice reportar un problema. Dice que vamos a sacudir nuestro teléfono. Lo sacudimos y dice que para reportar un problema le hay que tocar ahí en el botón azul. ¿Quieres incluir registro y diagnóstico completo? Bueno, vamos a incluirlo y continuar. Y ahora vamos a escribir brevemente lo que nos sucedió. Entonces escribimos la reseña. Le colocamos que llevamos varios días que intentamos seguir una cuenta y no nos deja debido a un bloqueo que nos sale. Actualizamos la aplicación de Instagram y no nos ha solucionado el problema. Le agradecemos su ayuda en esto. Le damos en el botón de enviar y esperamos a que el soporte técnico de Instagram nos conteste. En resumen, Instagram bloquea la capacidad de seguir a otras cuentas por diversas razones, pero en la mayoría de los casos se puede resolver siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Es importante recordar que Instagram tiene políticas y límites para evitar el uso indebido de la plataforma, por lo que es esencial utilizarla de manera responsable. Si sigues experimentando problemas, el soporte de Instagram está disponible para ayudarte a solucionarlos y así recuperar la funcionalidad completa de tu cuenta como te mostré en el segundo paso. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.